Y atención querida comunidad del destape porque tenemos una buena noticia para darles y es que afortunadamente ya se recuperó, está bien de salud, venía castigado, golpeado, no pudo estar con nosotros en estos días, pero ahora ya está bien y tengo el placer, el gusto de saludar en la tarde, maldita suerte al señor Roberto Navarro. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Hola, Roberto. Recuperando la voz recién, me quedé, van a decir que me quedé mudo por las elecciones, pero me quedé mudo el sábado. Dante, Dante, la viste venir. Se siente ahí con la garganta castigada, ¿no? Sí, muy mal. Todavía se escucha mal. Pero bueno, nada, quería en cuanto pude empezar a hablar, aunque sea voy a hacer una salida por teléfono y hasta que me recupero del todo, todavía tengo un poco de fiebre y qué sé yo. Se siente ahí, se siente y hay una repercusión ya inmediata en el chat recibiéndote. Bueno, Roberto, es la primera vez que hablás luego del resultado del domingo, queremos escucharte, ¿cómo la ves? Sí. Primero una mención sobre el tema del fondo y este hecho de que nos haya obligado a devaluar. El fondo tiene muchos defectos, pero el peor de todo es que son unos inútiles. Porque vos fijate que en Argentina hace muchos años que no existe la devaluación real. ¿Qué es una devaluación real? Que suba el dólar y no suba el resto de los precios. Es decir, si vos subiste el dólar un 25% y al otro día subieron todos los alimentos un 25%, vos no devaluaste. Entonces, devaluar es la diferencia entre la suba del precio del dólar y el resto de los precios de bienes y servicios. Entonces, no devaluamos. No existe. Lo que pide el fondo no existe. Pero tampoco existe lo segundo que quería, que era achicar la brecha. La brecha se agrandó. Estábamos con un dólar oficial a 300 y el paralelo a 580 y ahora uno está a 300 y el otro está a 800. Es decir, que nos hizo un desastre el fondo. Es un enorme problema gobernar con el fondo. Ahora, a ver, hablando de las elecciones, la verdad es que luego de ocho años de caída de los ingresos, de pobreza, de indigencia, de tanta situación tan aberrante para la sociedad, esa crisis económica se volvió una crisis política. Y a mí lo que me preocupa es que termine convirtiéndose en una crisis institucional. Y no solo por el peligro real de transitar estos meses en este estado de debilidad, que está claro, digo, esto que está pasando con el dólar es un peligro, sino también por lo que viene. Porque los candidatos que tienen posibilidad de ganar son candidatos que van a llegar muy débiles. Hay un voto fragmentado y un voto negativo. Fragmentado porque todos sacaron pocos votos. Y negativo es porque no se votó a favor de alguien. A ver, durante muchos años se batió el parche del anti-kisnerismo y con eso creció Cambiemos. Los votos de Cambiemos son eminentemente anti-kisneristas. Por eso se pasaron toda la campaña diciendo vamos a terminar con el kisnerismo. Ahora apareció otro anti, que es el anti-casta, que podríamos decir que es antiperonista, antirradical, antipro. Con lo cual, los votos de Juntos por el Cambio fueron anti. Los votos de Milley en su gran mayoría fueron anti. Y los votos de Unión por la Patria también, porque la gente no está enamorada de Massa. La gente votó a Massa para evitar que gane la derecha. Entonces son todos candidatos con muy pocos votos y con votos que no lo fortalecen. Al contrario, son votos negativos. Eso no genera un gobierno fuerte. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema. Porque digo, si Milley quiere llevar adelante esos planes exóticos que tienen, ¿con qué lo va a hacer? ¿Con quién a favor? ¿Quién lo va a bancar? ¿Con qué congreso? ¿Con qué gente en la calle? Es imposible. Un gobierno de Milley es imposible. Ahora bien, y Bullrich, que pensaba hacer todo el primer día y si no te gusta te pega un tiro, ¿con qué lo va a hacer? Si no tiene nada. Si sacó 17 puntos. ¿Con qué va a hacer eso? Entonces, son candidatos muy débiles, Massa mismo, que no tienen sus propios votos, sino los votos de Cristina. Todos son candidatos con pocos votos y candidatos que llegan con el anti, no con alguien que los apoya, que los va a bancar, que los va a llevar adelante. La verdad que hay culpables varios. Porque podría decirlo en una frase, mira, se metieron el lofer en el culo. Porque estuvieron un montón de años haciendo antiquisnerismo, injuriando, difamando, para, digo, Macri, la embajada, Mañeto, para decir, bueno, voy a poner un macrista en el lugar de Cristina. Y no pusieron un macrista, no lo lograron. Y Alberto y Cristina tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias. Y con lo político, un Alberto que antes de ganar las elecciones ya se quería independizar. ¿Con qué? ¿Con qué se iba a independizar si jamás creó nada? Jamás generó nada. Yo quería pelearse con Cristina, con dos, cuatro y una sota. No se podía pelear con Cristina. Cristina lo cagaba a palo en lo político. ¿Y Cristina qué hizo? Cristina fue la jefa de la oposición. Cristina lo criticó todo el tiempo. No importa si tenía razón o no. No se puede, desde adentro de un partido, criticar, erigirte en jefa de la oposición. Le haces daño a un gobierno que después tiene que ir a una elección. No se puede. La cantidad de cartas, la cantidad de discursos, la gente que lo acompaña y que lo insultaba. Eso debilitó a un gobierno. Que sabíamos que de ese gobierno iban a salir los candidatos. ¿Quiénes son los candidatos? Bueno, el ministro de Economía o iba a ser el ministro del Interior Guado o iba a ser el ex jefe de gabinete o fue el jefe de gabinete como vice. No se lo podía debilitar allí. Y en lo económico lo mismo. Digo, Alberto cometió el peor de los pecados, que es no cuidar los dólares en Argentina. No cuidó los dólares. Y Cristina no cuidó ni los pesos ni los dólares. Porque cuando vino la guerra y los alemanes se encalentaban con leña y los ingleses se encalentaban con carbón y bajaron el consumo de energía hasta un 70%, porque la energía había subido su precio 10 veces. Nosotros no queríamos subir ni un 5% las tarifas. Y acá estábamos derrochando. Entonces subió el gasto en pesos. Subió el gasto en dólares. Pagamos un dineral por esa energía. Y Guzmán termina yéndose por eso. No es que lo defienda Guzmán, pero se va por eso, porque no le dejan subir las tarifas. Y después jamás así se le dejan subir las tarifas. Cuando la crisis ya había explotado. Entonces, lo peor que nos pudo pasar fue ese matrimonio por conveniencia, que no funcionó ni en lo político ni en lo económico. Ahora, el tema es qué es lo que puede hacer Maza frente a esto. Qué posibilidades tenemos de ganar, que son escasas, que son escasísimas. Ahora, se puede dar un vuelco de 180 grados. Si se crea un candidato de verdad. Un candidato que no tiene que ser Cristina ni tiene que ser una mezcla de todo. Digo, tiene que dejar de tener vergüenza de ser peronista. Porque el peronismo ni murió, ni adelgazó, ni se achicó. Lo que pasa es que no hubo peronismo estos años. Si Milley tiene un discurso contra todos los derechos, y si Bullrich tiene un discurso contra todos los derechos también, tiene que estar Maza hablando del trabajo, hablando del salario, hablando, digo, si ellos están contra las jubilaciones, él tiene que estar a favor de los jubilados. Si ellos están contra el trabajo en blanco, él tiene que estar a favor del trabajo en blanco. Si ellos están contra la educación, él tiene que estar a favor de la educación. Si ellos están contra la salud, él tiene que estar a favor de la salud. Si ellos están contra los científicos, él tiene que estar a favor de los científicos. Tiene que armar un discurso peronista, creíble, potente, que entonces sí divida el voto de ellos en dos. Dos anti contra uno a favor. Si todos los discursos van a ser anti, los que perdemos somos nosotros. De primero es el peronismo. Y el peronismo es el que más posibilidades tiene de ganar. Si da vuelta el discurso. Ahora, con este discurso, solamente ganar para que no gane la derecha. Bueno, con esto me parece que va a seguir el mar como fue en estos días, la corriente, y va a ganar la ley. Me parece que es otro el Masha que se necesita. Un Masha que se reciba de una vez por todas de peronista. Eso me parece a mí nada, viendo estos primeros días y las cosas que pasaron, Matías. Roberto, quería preguntarte también, porque ahí hablabas de cómo se reacomodan los discursos y las campañas. Pero te pregunto por Unión por la Patria y especialmente por Masha. Teniendo en cuenta que además es el ministro de Economía, con las dificultades que ya se están observando post-domingo, rumbo a octubre, si es posible, si hay margen, si ves voluntad política también, además de acomodar el discurso, tomar una serie de medidas concretas, reales, que a un sector de la sociedad le adviertan que efectivamente sí estás en condiciones de defender sus derechos. Pero es que Masha no puede hacer ninguna promesa sin tomar acciones en el mismo momento. Digo, si Masha va a hablar a favor de los jubilados, tiene que subir las jubilaciones. Si Masha va a hablar a favor de los trabajadores, tiene que subir los salarios. Él está en el Poder Ejecutivo, tiene que tener alineado absolutamente su discurso con sus acciones. Ahora, bueno, tiene que dejar de dudar. Ya dudando salió tercero. No tiene que preguntarle a la CGT si tiene que subir los salarios o no tiene que subir los salarios. En estos días, la facturación de toda empresa que venda bienes, con la suba del precio de los bienes, subió un montón. Bueno, inmediatamente hay que actualizar los salarios. Ahora, los salarios se tienen que actualizar todos juntos. Los empresarios no pueden estar en manos de un empresario que diga, bueno, yo lo puedo subir, yo lo subo, o yo lo quiero subir, yo lo subo. Tiene que aparecer él decretando el aumento. Es así. Puedo consultarme a Daer a ver si le parece bien a Daer. Claro, claro. En las últimas horas apareció Hugo Yasky, apareció también Ate, apareció Acablo, también alguno de los secretarios gremial de la CGT, Mario Paco Manrique, también pidiendo medidas, pidiendo recomponer el Poder Adquisitivo, sobre todo después del impacto que ya estamos viendo en los precios de los últimos dos días. ¿De qué manera te parece, porque se conversó muchas veces, Roberto, si es una suma fija, si es distintas herramientas, instrumentos, ¿de qué forma concreta te parece que el gobierno puede encarar una señal real de que va a recomponer el Poder Adquisitivo? Bueno, es que la verdad es que me parece una discusión tonta eso de suma fija, sí o no, porque si no quiere poner suma fija, que ponga un porcentaje, ¿qué problema hay? No me parece que sea una cuestión técnica. Es decir, la CGT no quiere suma fija porque dice que le cambia la pirámide salarial. Bueno, dos porcentajes, flaco, dos porcentajes. ¿Cuántos están atrasados los salarios? Vos agarrá cualquier estructura de costos de cualquier empresa del país y si los salarios en la FOR hace ocho años eran el 25% de los costos, hoy son el 8% de los costos. Así, ¿eh? Estos son datos que te estoy dando que los conozco. Entonces, mirá si pueden subir los salarios, mirá si pueden subirlos. ¿Y qué pasa, Robert, con los salarios de los estatales, de los municipales? Bueno, el Estado tiene que reorientarlo, el gasto que tenga para hacer. El Estado va a recaudar todos los meses más porque hay inflación. Es una cuestión nominal, ¿sí? El tema es qué hace con ese dinero. Ahora, ¿por qué, si la municipalidad recauda más, si la provincia recauda más, ¿por qué no puede subir los salarios? ¿Por qué no los va a subir? Sí que los puede subir. A ver, ¿cuántas veces dijimos, por eso yo digo, si no te recibís de peronista, perdés? Cristina hizo el año pasado todo un detalle del dinero que gasta el Estado para subsidiar a las empresas. Y eso era el 4,5% del PBI. Bueno, flaco, ahorrá un poco de eso y gastalo en salario. Si no tenés decisión política, te hundís en la intrascendencia. Roberto, y de la reacción que todavía no llega por parte de la conducción, de las primeras y segundas líneas incluso de Unión por la Patria, ¿qué información tenés? Si pudiste hablar con alguien, si se espera que haya alguna novedad, ¿no? Porque estamos a miércoles y por ahora no bajó ninguna línea, salvo el Chivo Rossi, Agustín Rossi, que ya desde el lunes está dando notas y demás, por ahora no ha hablado nadie. ¿Qué sabes al respecto? Mira, todos están diciendo, esperemos que se tranquilice el mercado, porque el mercado se lleva todo. O sea, si vos te fuiste de un dólar a 600 a un dólar a 800, hasta que no tranquilices eso, es muy difícil pisar la pelota y saber para dónde vas a ir. Y también tiene que ver la definición de que eran tres y ahora son tres. Son tres, son Alberto, Cristina y más. Cristina hace mucho tiempo que no aparece. Porque ponerle que si, bueno, Alberto tiene la imagen muy caída, dice que Cristina no apareció más. Entonces, bueno, ese es un problema. Se cortó ahí justo la comunicación con Roberto Navarro. La primera interpretación, el primer análisis de Roberto Navarro desde el domingo, afortunadamente, aunque se lo escucha todavía golpeado, con la voz tomadita, con la voz ahí, la garganta apretada, es la primera interpretación y las primeras líneas de análisis de Roberto Navarro, que lo estábamos esperando obviamente porque queríamos escucharlo y porque también muchos de los oyentes del Destape querían escuchar a Roberto Navarro. Él recién hoy pudo recuperar un poco la posibilidad de que su garganta funcione y de poder hablar. Venía muy golpeado desde el fin de semana y ahí lo podíamos escuchar. Entiendo que ya hay una repercusión inmediata allí en el chat y en la evidencia del Destape. Sí, Roberto, estabas diciendo que ya no son tres, o te preguntabas al menos si eran todavía tres, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ponele que hayan decidido que Alberto, por su mala imagen, no aparezca. Pero Cristina, si yo no estoy equivocado, sigue siendo la dueña de la mayoría de los votos, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me parece, si hay tanto en juego, Cristina debería jugar más. Me imagino, de todas maneras, que deben estar repensando la estrategia. Esta que planteo yo es mi estrategia. Claro. Para ellos deciden otra cosa. O sea, yo no iría a pelear en el terreno que se disputan ellos. Yo no iría a este lugar, qué sé yo. Y además, hay un montón de gente de Cristina que no lo votó a Massa, que no fue a votar. No fue a votar, la verdad. Esos dos, tres puntos los podía haber sacado tranquilamente con votos de gente de Cristina que no salió de la casa a votarlo. Porque, bueno, a ver, es lo que dicen todos los analistas. Si vas a ir a buscar votos, ¿a dónde los vas a ir a buscar? ¿A qué le vas a sacar voto a Buller y a Milley? O el 0-7 que sacó Moreno. Tenés que ir a sacar los votos de la gente que no fue a votar. Roberto, de la elección de Milley, hay algo que te quería consultar que me parece una particularidad, que es cómo quedó el mapa nacional, ¿no? 16 de las 24 provincias, casi todo pintado de violeta, ¿no? Una oleada que llegó desde las provincias que nadie esperaba. Muchos interpretaban que era un fenómeno más urbano, más porteño. Sin embargo, ganó en provincias incluso muy peronistas, pero también muy desjuntos por el cambio. Es como muy transversal el voto a Milley, ¿no? Sí. Si no hubiera sido porque justo había elecciones también en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, cosa que hizo que mediaran gobernadores, intendentes, la política, el aparato, no hubiera sido. Por eso Milley hubiera sacado más. Porque si vos sacás, desagregás la provincia y la ciudad y dejás el resto del país, Milley sacó más de 40. ¿No? Hubo lugares donde sacó 50. Sí, sí. Quiere decir que sí, que casi la mitad de la población está furiosa. Y, oye, si hace ocho años que vienen perdiendo ingresos los trabajadores, el blanco, el negro, los estatales, los jubilados, todo bien. Hace ocho años, parecemos la República de Weimar, si tuvo siete años en hiperinflación. ¿Cómo no va a estar enojada la gente? Está bien. Y bueno, yo creo que la mayoría de los votos son de enojo. ¿Puede haber algún voto de gente que piense en la dolarización? Entrémosle un poco al tema de la dolarización, si te parece. Sí, claro. En un país sin moneda, en donde vos sabés, Matías, que cobras el sueldo el día primero, y las compras que haces en la última semana ya perdieron un montón de poder adquisitivo. Es decir, no hace falta ser economista para saber que el peso no sirve para nada, que la moneda no sirve para nada. Bueno, hay un tipo que propone algo, flaco. Claro. ¿Entendés? Hay un tipo que propone algo. Nosotros criticamos muchos años a Cavallo, porque el tipo realmente hizo mi cagada luego. Pero en un momento en que veníamos de dos hiper, y bueno, el tipo te dio ocho años de estabilidad, sin inflación. ¿Sí? Lo hizo, no con una dolarización, pero con algo muy parecido. Bueno, Menem se volvió el tipo más popular de la Argentina, podía hacer lo que quería, jugaba al fútbol, jugaba al Basque, andaba en Ferrari, salía con las modelos. Digo, si el principal problema de la Argentina es que los pesos no tienen para nada, aparece un muchacho que les propone dolarizar. Después habrá algunos que lo entiendan mal, que piensan que en vez de 200.000 pesos van a ganar 20.000 dólares, no sé, puede ser. Pero por lo menos propone algo. ¿Sí? Entonces, hay una cantidad de gente que además de estar enojada, dirá, bueno, acá hay un flaco que dice que tiene una idea para hacer algo. Pero, ¿cuáles son las ideas que propusieron los demás? Digo, la resta, y se la pasaron diciendo vamos a terminar con el tinerismo. Eso es todo lo que dicen. Eso es todo lo que dicen. Escuchaba en las últimas horas a Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, diciendo, bueno, justamente eso, ¿no? Que por más que sean ilusorias las propuestas de Milley, al menos son concretas y reales, ¿no? Claro. Y que el resto no, que es más difuso, que también al mismo tiempo hoy el peronismo no tiene un rival, ¿no? Milley lo aglutinó todo en la casta, ¿no? Encontró del otro lado la anticasta y que el peronismo hoy se quedó sin una referencia con la que confrontar, ¿no? ¿Dónde te parece que puede encontrar hoy el peronismo, la Unión por la Patria, el kirchnerismo, alguien con quien confrontar y ejercer ahí también esa dinámica de construcción de poder y antagonismo? No, yo creo que las herramientas que te quedan son pocas, fundamentalmente porque el candidato es el ministro de Economía, pero que tiene que volver a su esencia porque ahí hay una cantidad de votos históricos. Cuando vos decís, el peronismo hizo su peor elección histórica, bueno, la frase misma encierra el hecho de que vos tenés que volver a tu piso histórico. Claro. Y con tu piso histórico vos estás en el balotaje. Claro. Entonces me parece que no tenés que hacer ninguna alquimia rara y tenés que recontraperonizarte. Son dos meses, ¿no? Son dos meses, hay que meterle. Sí. Mirá, son dos meses, depende de la estabilidad que logres. Claro. ¿No? El dólar moviéndose es lo peor que le puede pasar a una economía. Sí. La inflación es la enfermedad, pero el dólar es la muerte. El dólar es la muerte. Y qué, pero, Robert, ¿qué posibilidades concretas, hay herramientas para que esto, digamos, de alguna manera se pueda controlar de acá hasta octubre? Bueno, está en manos del fondo, la verdad, porque el dinero que nos tiene que dar el fondo es un montón, no es poco. No es poco, al contrario, una vez que ese dinero se concrete, yo creo que esos dólares van a bajar ahora. Yo no lo vi todavía, sinceramente, ya a esta gente no le creo nada. Pero, ¿y esos dólares no son para pagarle al propio fondo, Roberto? No, no, porque nosotros recordá que ya hicimos pagos por adelantado. Claro. A lo del swap y después lo del préstamo de Qatar. Claro, claro, claro. O sea, que esa cantidad... Y que los agentes salgan del susto también. A ver, si yo hoy tengo que decidir, bueno, tengo, no sé, 100.000 dólares, o los pesos para comprar 100.000 dólares, compro 100.000 dólares a 800, o hago un plazo fijo uva y agarro toda la inflación que haya por delante, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, obviamente hago un plazo fijo uva. Ahora, en los nervios, hay precios que son precios de pánico. Claro. Hay que calmar el pánico. Ahora, los demás, qué sé yo, son dos rivales muy débiles. ¿Quién escucharon a Bullrich ayer diciendo cómo tiene que solucionar las cosas, dando unos consejos pauperes? Quedó muy afectado el discurso de Bullrich. Sí, sí, sí. Y bueno, porque ahora el antiquisnerismo, perdónenme, pero lo repito, se lo meten en el culo. Claro. Todo el lofer, no le sirvió de nada. Todas las herramientas que tenían en su casa, herramientas, no tienen nada. Y el otro es un muchacho que está muy solo, que tiene el establishment en contra, que está aterrorizado el establishment que gana ese tipo. La verdad, la embajada, todos querían, vos sabés, querían o a la reta o a más allá. Y ahora resulta que los que quedaron arriba son Millet y Bullrich, que no tienen ni idea de lo que van a hacer. Entonces vos, ¿qué? El peronismo es la comunidad organizada, el peronismo es los empresarios y los trabajadores. Ahora, bueno, vos con los empresarios hablá adentro de un cuarto, a los trabajadores es hablarles muy claramente. Y cada palabra tiene que ir con un hecho. El día que le doy el aumento a los jubilados, yo tengo una palabra para el jubilado. El día que le doy el aumento a los trabajadores, yo tengo una palabra para los trabajadores. Le doy, no sé, un aumento especial a la gente de salud para tener un gesto de que conmigo la salud vale, que conmigo la educación vale. Te dejó un montón de flancos en mi ley para que le entres. Pensá que ese hombre va a tener que debatir después. ¿Viste? Massa es un tipo inteligente, es un profesional de esto. Lo que pasa es que es ministro de Economía. Claro, Massa tiene la dificultad por delante de la economía, Patricia Bullrich, de instalarse de alguna forma discursivamente, sin extremarse porque pierde con mi ley, sin quedarse del todo al centro porque tampoco sería ella. Como el propio Milley dijo, ¿no? Si Patricia Bullrich radicaliza su discurso, es mi segunda marca. Para derecha radical ya estoy yo. Mira, Bullrich es como, volver al futuro, ¿viste? Cuando al pibe le decían gallinas, se enojaba y perdía la compostura. Ella no puede con... Ella es así. Claro. Ella no puede. No la podés llevar por el medio porque es así. Vos hablás personalmente con ella y ella te habla mal de los inmigrantes, de los mapuches, de los negros. Ella es así. No va a tener un... Se va a radicalizar y va a competir con mi ley. Y va a competir con mi ley. Este... Claro. Y guarda, una cosa es un apaso y otra cosa es cuando la gente vaya a votar presidente. Claro. 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 ¿Crees ahí, perdón, la última, y no te quitamos mucho más tiempo, que gobernadores, intendentes, algún sector, la verdad, Roberto, también del peronismo que estaba jugando a sostener, a levantar un poquito a mi ley, que capaz que se le fue un poco de las manos, puede trabajar de otra forma en octubre para modificar en parte el resultado y recuperar algunos votos? Sí, pero a mí me parece que los que están hablando de eso sobreestiman eso, ¿no? Ajá. O sea, que juegan el margen pero que la elección no se gana. Así, mirá lo que te hizo mi ley en el resto del país. No, tremendo, sí, sí, y en el resto del país vos vas a seguir sin tener elección a gobernador ni a intendente ni nada. Claro. Entonces, eso te juega el margen, ¿viste? Dos puntos, qué sé yo. Claro, claro. Pero acá, él ahora viene con una ola. O sea, las últimas 48 horas mi ley sacó más diferencia. Sí, 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 creció, creció. Claro, claro, sí, está con todo, está con todo. Ahora, para mí, el Ternemo tiene una marca que si la legitima con credibilidad esa marca nunca está abajo de 30 puntos. no debería estar abajo del 37, 38. Ahora, él es el ministro, cada cosa que anuncie tiene que tomar una medida. Si se queda en el medio, sin duda, si no sabe dónde está, puede seguir cayendo. Roberto, la gente te celebra, te agradece en el chat, había muchas ganas de escucharte, muchísima gente allí saludando y bueno, y que estaba también preocupada por tu salud, pero le decimos que está todo bien, que ya estás recuperando ahí la voz, que pudiste aflojar la garganta y que ya en los próximos días te reincorporás seguramente. Sí, 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 la verdad que nunca me pasó, en mi vida falté una lección. No, me imagino, claro, y el domingo fue impresionante además, el despliegue acá, salió todo muy bien, así que... Estoy muy contento, estuvo muy lindo, estuvo muy lindo, estuvo muy lindo. Bueno, les mando un abrazo a todos, a la gente del chat, a los oyentes, los que nos escuchan en todo el país, en todos lados, no perdamos la actitud, no perdamos la actitud y no desconfiemos de nuestros valores de siempre. Escucho mucha gente diciendo, no, que ya pasó, que hay que ir a buscar otra cosa, no desconfiemos de nuestros valores de siempre, de las cosas en las que siempre creímos, porque eso es nuestra vida, yo alguna vez le pregunté a Cristina por qué seguía y ella me dijo, bueno, eso es lo que le da trascendencia a mi vida, toda esta lucha, ¿no? Entonces, una elección no te puede hacer perder todas las ideas de toda una vida, que no nos hagan dudar sobre nuestras certezas, sobre nuestras convicciones, sobre lo que tenemos que seguir haciendo, como dijo Alfonsín alguna vez, si va a ganar la derecha, bueno, preparémonos para ganar elecciones, no cambiemos, bueno, no cambiemos, ahora hay que exigirle al candidato, ¿no? Muchos decían, bueno, votemos a Dravois y después acompañamos a Massa, bueno, acompañando, pero exigiendo, no te puedes parecer al otro, ¿no? Tenés que representar lo que nosotros somos, para eso te dimos ese lugar, bueno, y como no es candidato nada más, es ministro, lo tiene que, lo tiene que certificar con actos, absolutamente, no puede dudar, no puede pasar un día más sin empezar a tomar medidas a favor de los trabajadores, a favor de la población, demostrar claramente de qué lado está, del otro lado hay dos, acá hay uno solo, tiene esa suerte, ¿no? y bueno, espero que lo hagan, les mando un abrazo, abrazo grande, la voz está todavía media media, sí, sí, abrazo grande, el primer análisis de Roberto Navarro tras las elecciones del domingo, en las PASO, mucha gente queriéndolo escuchar, y por supuesto que esto va a quedar, esta charla, este análisis, va a estar en el canal de YouTube del Destape Web, en el canal de YouTube del Destape Web, para que luego lo compartan, sé que a mucha gente le gustó, así que bueno, luego lo distribuyen, lo vuelven a escuchar, en fin, la primera mirada de Roberto Navarro sobre las elecciones del domingo, en Maldita Suerte. Maldita Suerte. Periodismo con menos ruido. ¡Gracias!